¡Abran! Bueno, dale, abrí. No pueden entrar. Ay, no abre esto. Pero no entiendo, ¿ándo no andes allá? Deberían dar, en teoría. ¿Vos qué estás segura que no? Sí, sí, entraron todavía muchos hombres. ¡Abran, por favor! Voy a buscar un arma. Esto termina los tiros. ¡Correte, Betty! ¡Abran! ¡Abran, por favor! ¡Soy la dueña del hotel! ¿Qué está pasando acá? ¿Abran a la una? Pero, Dios mío, ¿qué es este escándalo? ¿Por qué tienen la puerta cerrada? ¿Se puede saber? Discúlpeme, ¿cómo llegaron todos ustedes adentro de esta habitación? No, no, no. Estos tipos se metieron en nuestra habitación. Dicen que estaban buscando chicas. Estoy desesperado. Me quieren ir de acá. No sé qué. ¿Qué prostitutas acá? ¿Qué clase de lugares? Escándalo, por favor. Discúlpenme, acá hubo un error. No entiendo qué hacen ustedes aquí dentro. No, no, no. Llámenos a la policía. Porque estos hombres se han metido. Son unos asquerosos. Él es el peor. Yo no quiero que me vean con estos hombres. No se preocupe, yo me voy a ocupar de que nadie las vea. Y voy a retirar ya mismo a estos caballeros de la habitación. Sí, sí, ya. Perdón, perdón. Ya les pedimos disculpas, señorita. Y por otro lado, caballero, nosotros queríamos... Yo quería hacerle un regalo a mis amigos, una sorpresa. Nos metimos acá adentro porque dijeron que era un método seguro, discreto. Y cuando nos metimos estaban aquí las señoritas. Y bueno, pensamos que... ¿Qué? ¿Qué? Nos está tratando como prostitutas, mujeres decentes, maestras de Junín. Disculpe, hubo un error, hubo un error. Perdón, ¿puedo decir algo? Discúlpeme, usted de Junín, discúlpeme. Nosotros le pedimos perdón a la señorita. Si usted es tan amable, ¿podría conducirnos a nuestras habitaciones? Cerramos la puerta, acá no pasó nada. ¿Puede ser? A lo mejor hay una puerta trasera para que salgamos. ¿Pero de qué puerta? Ya me voy, ya me voy de acá, por favor. Agarrá tus cosas, Eva, y nos vamos. No, 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 de ninguna manera no quiero que se sientan ofendidas o que hayan sentido que fueron maltratadas en este lugar, por favor. Hasta acá llegamos. Llamen a la policía que se vayan. No, señorita, cálmese, señorita, por favor. No, 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 ya lo vamos a resolver, ¿eh? Hubo una confusión, ya, ya, ya. ¿Qué hace? Estas dos pajueranas van a ir a la policía y van a denunciar todo. Ya mismo le pego dos balazos. No, 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 espere, mamá, espere.